Marcelo Torres, Portesuelo del Viento, mañana se procede a un acto muy importante para el futuro de la obra, que es la apertura de los sobres de aquellas empresas que están interesadas en pugnar precisamente por la obra. Exactamente, mañana a las 10 de la mañana, en un acto que se va a llevar adelante en la nave cultural aquí en la ciudad, se va a realizar la apertura del primer sobre, del cual se tenían muchísimas expectativas meses atrás. Cuando todo cambió, luego de aquel encuentro del presidente Alberto Fernández en La Pampa y todo volvió para atrás, y todo se tornó bastante tumultuoso y tormentoso, particularmente para Mendoza, respecto de la obra del siglo, como es Portesuelo del Viento y las expectativas ahora son otras. Mañana a las 10 se realiza el acto de apertura del primer sobre. Vamos a saber, los mendocinos y particularmente esta gestión de gobierno, ¿cuántos son los conglomerados empresariales interesados en construir o al menos en competir por la construcción de Portesuelo del Viento? Te hemos venido contando que hasta los últimos días solamente se había vendido un pliego. Decíamos también en las últimas horas que en el gobierno esperaban un milagro. El milagro es que alguien se presente, por lo menos. El pliego este lo compró, una empresa china, Sinoidro, diciéndolo en español, ¿es así? Sí. Asociada a IMSA, asociada a CEOSA y Obras Andinas. CEOSA de Fernando Porreta, la familia Porreta, Obras Andinas del empresario y la familia Omar Álvarez, del sur de la provincia de Mendoza. IMSA, ya todos la conocemos. Que fue de Pescarmona. Que fue de Pescarmona en su momento. Y este gigante chino que construye este tipo de cosas con cierto grado de continuidad en cualquier parte del mundo. Son dos o tres empresas importantes chinas que están compitiendo en el mundo y han tenido alguna participación aquí en la Argentina. Y por supuesto también interesados. Hoy los necesitas. De acuerdo a cómo estaba planificado el pliego de condiciones, las empresas argentinas y mendocinas tuvieron que salir a asociarse con los gigantes chinos. La incógnita estaba planteada si esta empresa, este conglomerado de empresas, este consorcio, mañana se va a presentar o no. Y si se va a presentar otra empresa. Porque como bien sabemos, la licitación sufrió varias suspensiones. La última de un mes no tuvo nada que ver con un planteo que hacían los pequeños y medianos empresarios de Mendoza que prácticamente ya lograron firmar contratos con los potenciales aspirantes a construir Portesuelo del Viento. Sino más bien tenía que ver con el gigante techín aquí en la Argentina. Que había empezado tarde. Esto hay que contarlo de alguna u otra manera. Hay que transparentarlo y darle visibilidad. Porque pocos creían en la Argentina que Portesuelo iba a avanzar. No se sabía todo lo que ocurrió después con el desarchivo de un pedido de la PAMP y demás que volvió todo para atrás. Hoy habló el gobernador Rodolfo Suárez en el Valle Duco en un acto allí donde estaba entregando un puñado de viviendas. Y dijo lo que más o menos hemos venido manifestando. Ojalá haya ofertas mañana. Lo decían estos términos. Obviamente no tenemos gran expectativa en que vayan muchas empresas porque se ha desalentado un poco la competencia. Porque más allá de los riegos empresarios que existen, se creó este riesgo de si Portesuelo se hace o no se hace. Nosotros vamos a seguir adelante con el proceso licitatorio. Porque entendemos que tenemos la razón absoluta en esto que es una obra buena. Porque nadie discute que esta obra es necesaria y que hay que hacerla. Todos, todas las provincias entendemos que, y mucho más cuando hay tiempo de sequía, lo que hay que hacer es acumular agua. Todos entendemos que hay que hacerla. Y nosotros desde la provincia de Mendoza estamos haciendo propuestas al señor presidente para que esta obra no se detenga. Propuestas que tienen que ver con garantizar el cumplimiento de las normas que ya están establecidas. Y se refiere a cómo se llena la represa y cómo después se utiliza el agua, cómo se genera la energía. Todo eso ya está estipulado. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizando que eso se va a cumplir por parte de Mendoza. Bien, esto es lo que decía el gobernador hoy en la entrega de viviendas en el Valle de Duque. Yo tengo esta pregunta, Marcelo. Tal vez con mala intención de mi parte. ¿Puedo? Bueno, ¿no será que el gobernador o el gobierno de Mendoza le quiere bajar un poco el tono de expectativa y tener una ya es tener todo? Pregunto, ¿se entiende el juego, no? Uno es un fracaso. En verdad se esperan... Pero pará, si la obra no se sabe si se va a hacer hoy. Está bien. De todas maneras, una sola antes de lo que sucedió con todo el proceso parecía como mezquino. Hoy en este contexto sigue siéndolo. Porque, a ver, en realidad lo que quiere salvar, el gobierno necesita salvar, es la obra. ¿Es la obra? Es la obra. A eso me refiero. Mañana, si no hay pretendientes, de alguna manera se puede declarar desierto, el proceso de solicitación se va a recuperar. Lo que no puede perder tiempo el gobierno de la provincia es mantener latente la obra. Y algo decía, por allí el gobernador cuando sostenía, hacer una obra de este tipo es tener agua. Lo decía porque después de que te mostremos un acta, que es el famoso acta 857, te vamos a hablar de la propuesta que va a llevar Suárez a una reunión amistosa que va a ser virtual. A ver, acá tenemos. Esto es parte de esa... A ver, vos has resaltado este... Hemos hablado mucho del acta 857. ¿Qué es el acta 857? El acta 857 es el que aprobó el estudio de impacto ambiental regional. Lo aprobó con la participación, por supuesto, de Mendoza, de Río Negro, de Buenos Aires. Neuquén no estuvo presente aquel día, fue el 19 de marzo del año pasado. Y por supuesto que la Pampa llegó con todo un arsenal para tratar de bajar ese estudio de impacto ambiental regional. Pero en una parte... El presidente concluye que el informe final del estudio de impacto ambiental regional de la presa y central Portezuelo del Viento, en cumplimiento de la encomienda del acta tanto del Consejo de Gobierno... Me parece que acá hay un detalle. Del Consejo de Gobierno... Vos me decís, Marce, ¿eh? Claro, elelo. Se aprueba por mayoría con los votos de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro, con el diferendo de la Pampa. La Pampa siempre se opuso, constitucionalmente, y la ausencia de Neuquén. Neuquén ni siquiera participó de aquella reunión. También se aprueba por mayoría el pago del 20% y la elevación al Consejo de Gobierno para su evaluación junto con las normas del manejo del agua y el procedimiento para el primer llenado. Se deja constancia que la elevación del impacto ambiental se hará con el fundamento de los votos de cada jurisdicción provincial. Contanos esto del Consejo de Gobierno, Marce. Ahí hay una frase clave que es, también se aprueba por mayoría el pago del 20% y la elevación al Consejo de Gobierno. Al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es una parte del COIRCO, del Comité de la Cuenca del Río Colorado, que reúne a los gobernadores. Y tenés el Consejo Ejecutivo que se reunía ese día, el 19 de marzo, el que aprobaba el estudio de impacto ambiental. Pero se elevaba al Consejo de Gobierno, que es el que conforman los gobernadores. Eso fue en marzo del año pasado. Un año después se reúne el Consejo de Gobierno. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Exactamente. Y echa para atrás. Echa para atrás todo por esta elevación. Porque lo tiene que autorizar el Consejo de Gobierno. ¿En el medio qué hubo? Bueno, se pueden haber dormido. Había otros intereses en el año 2019. Había un proceso electoral, tanto en la provincia como en la nación. Lo cierto es que algunas informaciones que tenemos daban cuenta de que en verdad se esperaba que nunca se deslegara a desarchivar. Que se desarchivara lo que finalmente pidió la Pampa. La Pampa siguió, siguió, siguió. Cambió el escenario político. Cambiaron los humores políticos en el país. Cambiaron las conducciones en las provincias que teníamos como aliadas los mendocinos. Y todo se echó para atrás. Ahora, con esto cierro. La semana que viene, en una fecha que todavía no está definida, pero hoy lo confirmaba el propio gobernador. Va a haber un encuentro virtual, otra vez con los gobernadores del COIRCO, del Consejo de Gobierno y el Ministerio del Interior. A pedido de Guado de Pedro, se dijo, bueno, antes del laudo presidencial, traten de llegar a un acuerdo. ¿Qué va a llevar a ese encuentro virtualmente el gobernador? Bueno, la información que tenemos es que va a llevar una suerte de propuesta de audiencia pública que se haga entre todos los propietarios de campos que riegan con las aguas del río Colorado en las cinco provincias. Se tiene la idea aquí en Mendoza que tanto los productores, especialmente del sur de Bahía Blanca, son productores de cebollas, quieren más agua. La propuesta que les lleva a la provincia es que se haga esa suerte de audiencia pública entre todos los productores, que es una gran encuesta. Ellos creen aquí en Mendoza que van a aceptar que este dique, esta presa, va a duplicar las hectáreas de irrigación que hay o de río que hay particularmente en Buenos Aires. Contando con el apoyo de los regantes de Buenos Aires, de otras provincias, probablemente la obra se pueda llegar a salvar. Esa es un poco la idea que hay aquí en Mendoza para salvar la obra. Lo de mañana es la licitación y te lo contamos mañana. Gracias, Marcial.